Miren la boya, miren la boya a ver si la pueden ver miren, miren, miren miren, miren los borbotones miren, a ver si pica otro impresionante Miren la boya que hermosa mañana buenos días señores ¿cómo andas? te veo con ganas un dream team tenemos acá los muchachos, buen día ¿están todos listos? ¿cómo laven la bolita esa? me he jodido nunca hay que confiarse esto es como en el matrimonio nunca hay que confiarse siempre hay que estar alerta cuando pensás la tenés atada bueno, ahí podemos ver que se plancha pero sale una olita que hay que tener el cálculo bueno, meterse más o menos para poder verla y ahí entra así que bueno, con fuerza con una buena remada la pasamos no creo que no va a haber problema bueno muchachos que tengan una excelente pesca todos que la pasen lindo bueno y expectativa ¿saldrá una corvina digna hoy? y alguna grande como para pelear más que nada vamos a ver si encontramos que desastre esta temporada ayer en Cardil sacaron muchas pescadillas ¿sí? pescadillas grandes pero están allá ¿habría que espantarla para acá? no, pues te digo estarán más o menos bueno, alguna la vamos a agarrar bueno muchachos éxito y que disfruten el día gracias ¿saldrá una corvina digna? un saludo un saludo un saludo Bueno amigos, salí a la cancha, me traje una telescópica de 2 metros 10, voy a tirarle el pejerrepo que vi unos escardones acá abajo de las mangueiras, es medio raro el pejerrepo por ahí, están ahí después desaparecen, pero bueno voy a dejarle ahí un aparejo con una boya zanahoria, ahora la voy a mostrar, tres anzuelos, vamos a pasarlo todo así, tiene más pasahilos esta caña, por 2 metros 10 puro pasahilo, esta la compre por Amazon, salió 12 dólares, vamos a ver, si la armamos, son prácticas estas cañas telescópicas, no pasa por último paseo, bueno, te decía que son prácticas estas telescópicas, porque las podemos transportar ahí en el tambucho sin inconveniente, también sirve para variadas, me afloje el lacito acá, como pega el sol, no se imaginan, pega muchísimo, ahora en pleno verano, siempre les digo que para el pejerrey es excelente, estos pedazos de escardones que hay acá, realmente nos podemos divertir mucho porque es un pez que por su tamaño pelea mucho, ahora lo que voy a hacer voy a estrujarle una cabeza anchoita ahí para traerlos, voy a dejar medio aceitosa el agua, a ver si se arriman acá al lado del kayak, porque a veces están bien bien pegados acá, a mi embarcación, no es necesario hacer un lance, vamos a armar toda la telescópica, ya les dije 2 metros 10, marca genérica, no se ni que marca es esta, el reel si es un Kunan, ahí esta, ya la tenemos, bueno voy a poner la línea y seguimos, pejerrilles hermoso, viene otro gigante atrás, ah no una, tenía la anchoa, ya me parecía, anchoa, ay la anchoa que viene ahí abajo, que viene atrás de los pejerreyes, mira lo que es este pejerrey, hermoso, ahora se sacó la anchoa esta que no me esmeche el nylon, una anchoa, que no me esmeche el nylon, ya traje, me gusta usar de carnada la anchoa, viene atrás de los pejerreyes, esa esta buena para carnada también eh, menos más que agarró justo, tiene una pata media larga el anzuelo, no la vamos a usar para carnada, esta si que muerden eh, y la mordisco en a lo loco, esta se comen los pejerreyes, comen crudo, que pesca amigos, que pesca de pejerrey, que divertida por favor, que lo ve la guayita ahí, a ver que paso, voy a ponerla de vuelta, vamos a encarnar, por ahora estoy poniendo camarón, tengo en el medio de trabajo, donde mordió la anchoa, esta es anchoa de banco eh, y lo otro que encarnamos es anchoita, para hablar bien propiedad, uno le dice anchoita a la carnada, digo a la, le dice anchoa a la anchoita, la carnada, bueno, vamos a ver, vamos de nuevo, tiempo real todo, pero, vamos a ver, si ahí ven, la huella, la granja, tiene que ver bien, tiene que ver bien, ahí está la, se está moviendo, se está moviendo, vamos otra vez un poquitito más acá, ahí está picando, ah, ahí está picando justo, cuando traje, está viniendo atrás el peje, ya está picando, hay bien, mira, pimienta, mira, mira, a ver si las pueden, miren, μ Jenine,ós gazarón, miren los gorbatos, miren, a ver si puede picar otro, impresionante, miren la huella, como... mira miren la huella esa, miren lo que son estás 실os awesys Borderline, lleno está, lleno, lleno increíble eso pasa, te tira de acá chau lleno, lleno lleno de comida ahí venía atrás ahí se está hundiendo apenas vamos a ver si sale en otro tiempo real vamos a dar un poquito de strip vamos a cojar un poquito la chauita que venga el muchacho que venga el muchacho vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver si fileteo un pescarrey voy a hacer un tirito al vuelo desaparece apareció la anchoita la anchoa digo ahí está picando y los corre ahí pico uno ahí está ahí está los corre, los corre mucho claro se va adentro este ah casi se va los corre las anchoas blue fish o anchoa vamos a ver tenés paciencia hay que tener mucha paciencia voy a cuidar todas las líneas voy a hacer un tiro más con camarón y le voy a poner ya los filetes vamos a ver las tiritas de pejarrey andan muy bien el agua está clara lo que hacen los muchachos como pejarrey está dentro de los peces cazadores ahí vamos eh tengo una plomada más bien plana y 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 ¡Gracias! 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 Ahí está... ahí picó No sé si se vio pica Ahí lo tengo Ahí lo tengo Me está siguiendo la huella Me está siguiendo la huella ¿Si la ven? Me está siguiendo la huella Vamos a desenfogárselo un poquito. Un chuchito. Guay, está picando. Un chuchito. Gracias por ver el video.